México, país de fosas clandestinas, ni siquiera sabemos cuántos son, bueno, tenemos muchos vacíos de información, pero aún, según la fuente que uno consulte, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la PGR, la Secretaría de la Defensa Nacional, que, por cierto, ya no lleva estadísticas, varía el número de fosas encontradas en el país y de cuerpos ahí enterrados. Ni siquiera en esto hay coordinación aquí en el país y menos en otras cosas que prevengan y sancionen esta calamidad que nos está azotando, que nos está, pues, bueno, terrible. Vean lo que acaba de suceder en Veracruz, donde ya los últimos conteos hablan de 174 cadáveres enterrados, que parece ser de acuerdo a los primeros indicios, corresponden a los últimos dos años. Vamos a empezar por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Aquí tiene dos fuentes, o ha publicado dos fuentes la comisión. Uno, a partir de conteos hemerográficos, es decir, a partir de revisiones periodísticas. Según esto, la comisión ha contado de enero de 2007 al 30 de agosto de 2018, es decir, en 11 años, que se han descubierto 1,307 fosas clandestinas. Esas son las que tienen contabilizadas. En las que se han exhumado restos de 3,926 personas, incluidas, bueno, ya subiría a 3,930 por lo menos, si estamos, pues, incluyendo las del jueves pasado en Veracruz, que les decía, corresponden asesinatos, pues, no de mucho tiempo atrás, sino, pues, relativamente recientes, que estarían abarcando el periodo precisamente de Javier Duarte y de Yunes. Tan solo del 1 de enero de 2017 al 30 de agosto pasado, es decir, estamos hablando de los últimos 20 meses, se han localizado 163 fosas en las que ahí se han exhumado 530 cuerpos, de los cuales solo 54 fueron identificados y 476, es decir, el 90 por ciento, no se identificaron. Contando los de Veracruz, la cifra de estos últimos 20 meses subiría a 696 personas, bueno, ya 700 en 164 fosas clandestinas. De acuerdo a este conteo, Veracruz suma 38 fosas en los últimos 18 meses, Chihuahua y Sinaloa con 22 cada uno, Zacatecas 17 y Jalisco 14. En cuanto a cuerpos localizados, Veracruz 249, incluidos 168, a los cuales se habrá que sumarle 6 más, desgraciadamente, Jalisco 126, Nayarit 70, Chihuahua 59, Zacatecas 51. Peñineto preguntaba o decía, pues que lo criticáramos con evidencias, ¿no? Ahí tiene usted más evidencias de la situación lamentable en que deja al país. En este caso, violación a los derechos humanos, que como dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es el resultado de la falta de procuración de justicia pronta y expedita que, lejos de producir investigaciones eficaces y sustentables para la localización de víctimas y el ejercicio de la acción penal contra los responsables, en la mayoría de los casos sitúa a los agraviados y a sus familiares en estado de abandono, revictimizándolos. Ojo, y aquí viene la otra fuente de la CNDH, ¿no? En abril de 2017 publicó el informe especial sobre la desaparición de personas y fosas clandestinas en México. Allí el periodo, el periodo de análisis que tiene la CNDH va del 1 de enero de 2007 al 30 de septiembre de 2016. Ahí se da cuenta de 855 fosas en las que se exhumaron 1,548 cadáveres, pero con base al muestreo hemerográfico en ese periodo, pues ahí se hubieran contado 1,143 fosas y 3,230 cuartos, es decir, más del doble de las cifras oficiales. Independientemente de las cifras que ya, ya de por cierto, ya es una tragedia, hizo un llamado la CNDH a las autoridades actuales y futuras de los tres niveles de gobierno a establecer en el corto plazo una política integral que prevenga, que investigue y que sancione, es decir, que termine ya la impunidad de las violaciones que se generan con las inhumaciones de este tipo, lo cual permitirá que los familiares de las víctimas ejercen sin cortapisa sus derechos reconocidos en la Constitución, en los instrumentos internacionales y en las leyes afines. Y bueno, ¿y qué dice la PGR? La PGR en un reporte de marzo de este año da un conteo de enero de 2006 a diciembre de 2017, esto lo afirma, digamos, o lo elabora la Dirección General de Servicios Periciales, de 273 fosas clandestinas en las que se localizaron 797 cadáveres, de los que se pudieron identificar, según ellos, a 279. Cifras muy distintas a las que da la CNDH. Por estado, la PGR reconoce a Guerrero con 115, Tamaulipas 52 y Jalisco 37. Según una nota de la jornada, aparecida este fin de semana, la PGR solo ha dado a conocer información de casos que se indagan en el ámbito federal o en los que ha intervenido a solicitud de las autoridades locales, por lo que bien puede considerarse un informe incompleto. De hecho, pues en las fosas estas de Veracruz acaban de encontrar también ropas de bebé, con lo cual imagínense, pues ya, ahora sí que como en la película del padrino de los años 70, del siglo pasado, pues ya no se respeta nada, ¿no? Ya cualquier código está totalmente roto y vean, pues la impunidad con que operan, pues, pues todo, ¿no? Vayan a saber si grupos delincuenciales no institucionales, los institucionales, gente que actúa por su cuenta, se ha dejado crecer muchísimo este problema, que me parece que ya con este mero indicador al señor Peña Nieto debería darle vergüenza y no estar diciéndonos que deja al país mejor que hace seis años. Por cierto, no hablando de hace seis años, sino de hace un año, se cumplió un año de los sismos del 7 de septiembre que golpeó de una manera brutal Chiapas y Oaxaca, y en donde el número de identificados sigue siendo tremendamente elevado y del cual, pues, las labores de reconstrucción van sumamente retrasadas. ¿Dónde quedó el dinero destinado a dicha reconstrucción? ¿Qué se ha hecho? ¿Dónde está la rendición de cuentas? Urge atender las necesidades de las personas afectadas y también una auditoría que dé cuenta de lo que sucedió en el manejo de los recursos destinados a apoyar a la gente afectada por los sismos. También el día de mañana se cumple otro año, pues, del ataque a las Torres Gemelas, donde, pues, murieron más de dos mil personas también y también hay que recordar otro año más del golpe de Estado en Chile, 11 de septiembre de 1973, a Salvador Allende, que le costó la vida. Por cierto, la revista Proceso, ojalá no se la pierda esa semana, perdón por el comercial que le estamos haciendo a los colegas, pero ahí, por ejemplo, trae una nota sobre las personas que estaban allegadas a Salvador Allende y que cuidaban precisamente de su seguridad personal.